Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha denuncian un atropello hacia los regantes de la horca Minatera y Agramón por parte tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura como del propio Gobierno Autonómico después de que este último aprobase el pasado jueves 12 de febrero un decreto que declara de interés regional la transformación en regadío de 862 hectáreas de secano en la pedanía llinera de Cancarix en favor de la SAT Riegos del Sur de Llin hoy Agrícola Cancarix SL pero lejos de ser esta una buena noticia al suponer en teoría avanzar en regadío UPA deja a las claras que supone todo lo contrario. En este caso concreto se ha actuado con unos intereses que desde luego no corresponden con los que nosotros defendemos que es el interés social que se debía de haber buscado para asignar los recursos que se quieren asignar. Con la declaración de interés general de la región interés de la región que hacía el Gobierno de Castilla-La Mancha hace unos días se nos lleva a ese trámite necesario, repito, es el trámite necesario para que 2,45 hectómetros cúbicos de agua que tiene que asignar la Confederación Hidrográfica del Segura, que proviene de las compensaciones históricas de las filtraciones del túnel Talave-Cenajo, pues se vayan a destinar a una vasta tierra de secano de la zona de Cancarix de 862 hectáreas cuyos propietarios son principalmente potentes mercantiles, grandes terratenientes y alguna familia muy influyente a nivel político. Y morcillo concreta con los documentos en la mano que así lo demuestran. Falcón, Dacal, es la familia. Miembro de esa familia, la diputada nacional del Partido Popular por Albacete, Maravillas Falcón, enfrente cientos de regantes que desde hace años vienen solicitando más caudal por los problemas contrastados que padece el agua que vienen utilizando. Ellos representan a 353 regantes con una superficie de 886 hectáreas. Un regadío social, un regadío donde sobre todo tenemos el cultivo del olivar. Unos regadíos que además fueron declarados de interés nacional y cuyos titulares pues llevan varios años pidiendo y suplicando tanto a la Confederación Hidrográfica del Segura como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la necesidad de que se atiendan sus peticiones de nuevos caudales, de aumento del caudal, puesto que tienen un problema grave de salinidad, de mala calidad del agua de río. Morcillo ha sido contundente al explicar y lamentar que fruto de una decisión política los gobernantes sorteen la ley vigente dando prioridad a nuevos regadíos especulativos frente a regadíos históricos o sociales que son los que deberían tenerla, ya que como ha apuntado la propia legislación indica que esos recursos deben destinarse a actuaciones iniciadas en regadíos, a los contemplados en el Plan Nacional de Regadíos, a los riegos existentes y a riegos sociales que se convierten en la única medida contra el despoblamiento de las zonas que ocupan. Frente a eso lo que se ha hecho es en boca del secretario general de la UPA en Castilla-La Mancha. Esto es un pelotazo en toda regla, además de una traición a los regantes legales y a los riegos sociales de Egin. Y en este sentido, pues recordar que en mayo del 2013 se aprobó una moción en el ayuntamiento en pleno de Egin, donde se acordaba pedir la paralización del expediente en aquellos momentos a favor de la SAR Regadíos del Sur de Egin, hoy Agrícola Acán Carís, SL, y que dichos recursos fueran destinados a los regadíos de Egin, declarados de interés general, interés de la nación, que tuvieran problemas de sobreexplotación de acuíferos y mala calidad de las aguas. Nos sorprenden, por tanto, las declaraciones del pasado viernes del actual edil de Egin, Manuel Mínguez, quien viene a decir que lleva dos años y medio trabajando para esta declaración de interés regional. Desde luego, lo que hoy se sienten aquí, los regantes que están representando a esta zona de riego, ha sido ninguneados por nuestro gobierno y por sus gobernantes. Los propios regantes han asegurado estar hartos de lo que han calificado como una tropelía hacia ellos. Todos los regadíos que están hechos en Egin son los que se contemplaban en el último plan nacional de regadíos. Miren usted, paradójicamente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha invierte más de siete millones de euros en unos riegos sociales, entre comillas, porque son para 18 o 20 regantes, subo 25, para la pedanía de Cancarís, donde apenas viven 18 o 20 vecinos y casi todos están jubilados y apenas dos o tres viven de la agricultura. En el plan nacional se contemplaban 300 hectáreas y se regularizan, se transforman a más de 700 hectáreas. Estos regadíos están infradotados, infradotados. Apenas tendrán unos 1.500 porque riegan con las aguas de la depuradora de la edad de Egin. No tiene cávida ni justificación alguna que, estando unos regadíos recientemente creados, estando infradotados, se amplíen más regadíos. Pero mire usted, les voy a contar más cosas que no saben, porque es que hay cosas que no saben. Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Segura ha declarado varios acuíferos sobreexplotados en el término municipal de Egin, concreta, y en Tobarra. Tobarra te de la pinilla, el pino, y uno de ellos es el molar. Prácticamente la mayoría de los regadíos van al molar, donde hay regantes con derechos desde el año 1970 que van a haber recortado sus derechos en beneficio de unas tierras que son de secano, de secano denunciar. Esto no puede ser, de ninguna de las maneras. E indignados han mostrado su intención de llegar a donde haga falta contra lo que consideran una injusticia. Vamos a agotar todas las vías que tengamos, todas las vías jurídicas, todas las vías jurídicas y administrativas las vamos a agotar. Entendemos que es una atropelía, es un atropello lo que se nos está haciendo a los agricultores de tres pedanías, que entre las tres pedanías seremos unos mil habitantes. Es decir, si no tenemos alternativas, dada la situación económica y el sector primario, si no tenemos alternativas de futuro con la agricultura, porque el riego por goteo cada vez saliniza más la tierra, nosotros estamos dispuestos a llegar a donde haga falta. Y hasta ahí contarán con el apoyo de la Unión General de Pequeños Agricultores y Ganaderos, cuyo secretario general en Castilla-La Mancha ha anunciado que la organización intensificará su campaña Agua de donde sobra a donde falta y la nuestra donde está. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.